Bueno, Sevilla. Sevilla cogiendo la final, 100.000 personas, se ha organizado todo bien, no ha habido incidentes graves, pero claro, esto tiene su cara B, porque más de 76.000 kilos de basura, por ejemplo, se han recogido. No ha habido altercados graves, pero ha habido algún que otro acto, poco decoroso, vandálico podemos decir incluso. ¿Qué opinión os deja todo esto? A ver, esto del turismo masivo, si lo queremos llamar así, conlleva lógicamente esta causa. Esto trae también, para empezar hay que decir que no representan, porque todos hemos visto las imágenes de aficionados con la camiseta de Atleti orinando en la puerta de la iglesia del cachorro, más allá después de los incidentes que hubo en la Alameda y tal, que eso no representa lógicamente a 100.000 aficionados y tal. Después esto es una cuestión política, al fin y al cabo también, el tema de yo critico que tus medidas de seguridad no han funcionado. Yo creo que las medidas de seguridad en general funcionaron. Había 100.000 personas en la ciudad. Otra cosa es, a lo mejor, claro, dar cancha libre o permitir que se hayan botellódromos, digamos, que es lo que han criticado otras partes, en el medio de la ciudad, a lo mejor. Pero bueno, si después esos servicios de limpieza funcionan inmediatamente, lo que pasa es que también, a lo mejor, es fácil hacer una foto justo del momento. Antes de que pase el camión. Claro, antes de que pase el camión. Pero bueno, yo creo que eso sucede, bueno, creo no, sucede en todos los eventos que se pueden organizar en Sevilla y en todas las ciudades. Imagino que, fíjate, si ahora queremos organizar, por ejemplo, aspirar a Sevilla a ser una de las sedes del Mundial 2030, pues bueno, pues lo que nos espera, ¿no? Si aquí vienen y juegan, no es por estigmatizar, pero bueno, que vengan los ingleses, que vengan los escoceses, pues bueno, pero lo que tiene después es que funcionar bien eso. No podemos dejar de acoger esos eventos, ¿no? Que además traen riqueza y traen, bueno, para los comercios, para el turismo, para la hostelería. No podemos dejar de acoger esos eventos, como digo, porque luego puede haber ciertos incidentes puntuales. Ahí lo que tiene que funcionar bien es la seguridad, los servicios de limpieza y tal, pero por lo general, yo creo que es un debate, lógicamente, con un trasfondo político. El que lo organiza va a decir que está muy bien organizado y el que no lo organiza va a ver, seguro, el punto negativo. Pero yo en general creo que el balance ha sido positivo, como te digo, y lo de la hostelería ha sido, todo el mundo decía, van a vender todo lo que, todo lo que nos han vendido la Semana Santa. Porque estaba congelado de Semana Santa. Por primera vez se ha quedado sin adobo Blanco Cerrillo, o sea que eso es... Impresionante. Y en el Aljarafe había aficionados del Atleti, desayunando el mismo día del partido. Es que claro, como a lo mejor ya no daban abasto aquí en Sevilla, se retienen por los pueblos de Aljarafe. Yo estaba el fin de semana en Cádiz, en la provincia de Cádiz, y es que en Vejera había gente del Atleti del club. Es que en Sevilla no había donde dormir. Hay gente que se ha tenido ahí fuera. Se han hospedado en Cádiz, en Huelva, y luego que también han aprovechado, si tienen varios días aquí, pues pasa un poco de turismo por Andalucía. Hay que tener en cuenta, es como dice Fernando, estoy totalmente de acuerdo con él. Es que han llegado 100.000 personas nuevas desde fuera y a conquistar la ciudad durante un fin de semana. Por mucho que tú quieras, es imposible. Que no se creen esos botellódromos o llámalo como quieras, porque al final, si hay miles y miles de personas en la puerta de un bar, de otro, de otro, al final el centro es que había que ver los vídeos y las fotografías. Es que no se podía. Es que era Bilbao, no era el centro de Sevilla. Pregúntale esto al hostelero de turno, que le ha parecido que se dispute en la final aquí. Es una riqueza para el turismo, para la hostelería, para todo, que no se puede criticar. Que bueno, que dos insensatos han orinado en la puerta de la iglesia. Pues eso no lo puede defender nadie. También habría que preguntarle a ellos. Lo mismo ni sabían que era una iglesia, con las papas hartos de Calimocho. Eso no lo sabe nadie. Pero bueno, es que al final eso. Estamos hablando de 100.000 personas y nos quedamos con el detalle de dos. Es complicado. Ya es un debate más extenso. Vamos a aprovechar que no hay parón de liga, que no ha habido tanto fútbol. Pero es una queja, al menos yo la he escuchado recurrente en Sevilla. Ha pasado en Semana Santa también. Hay que ver que no nos dejan disfrutar de nuestra fiesta, que viene mucha gente de fuera. Sí, pero vamos, yo creo que también que lo veo de la otra forma. Si eso mismo pasa en Semana Santa, que de hecho ha pasado muchas madrugadas, las botellonas y cosas así, y se han intentado controlar y demás. Y también leía yo el otro día en redes sociales vecinos y vecinas del centro de cómo le orinan a la puerta en Semana Santa y no están de fiesta por el fútbol, sino que es una festividad que tiene muchas otras cosas que no son festividad, que es algo religioso. Que al final cada uno mira, es un debate político, como dice Fernando, cada uno mira desde su perspectiva, desde su ojo, y uno lo ve más positivo y otro más negativo. Es complejo. Yo entiendo que esa vecina que viva en cualquier calle del centro, que tenga tres o cuatro orinándole en la puerta, con borracheras, con botellonas, con ruido, yo eso lo entiendo que debe molestar muchísimo. Pero también entiendo al del bar de enfrente. Yo creo que cerrar las puertas, como tú dices, que venga gente de fuera, eso es de, no sé si vamos, de cateto. Es que eso no es cerrar la puerta que venga de fuera. Porque en verano bien que quieres matar a las calles. Claro, por ejemplo. ¿Qué dirá el vecino de allí? Cuando vamos a los carnavales de Cádiz, y cuando vamos a San Fermín, y cuando vamos al Rocío, por nombrar fiestas grandes de Andalucía, pues ¿qué hacen? Que cierren las puertas y solo disfrutan. Es que además no serían tan grandes si no tuvieran esa acumulación de visitantes. Si la feria de Sevilla solo fuera de los sevillanos, como pretende alguno, pues hombre, sería una fiesta grande, pero a lo mejor no era tan grande o tan internacional o tan de esto. Lo que diferencia es la feria de Sevilla. De otra feria es que aquí quiere venir todo el mundo para disfrutarla. A lo mejor la feria que organiza un pueblo de León, pues claro, no va nadie a disfrutarla. Pues ahí está la diferencia.